sí para adornar compramos estos globos estos grupos de colores pasteles de color pastel miren nada más estos no sé cómo se llaman cascadas cortinas bueno aquí vamos a comenzar pues majito me va a ayudar sí y para esta pequeña celebración pues aquí están los pambazos frijoles refritos chile chipotle queso de aro y churras frijoles con chorizo a ver a ver a ver a ver Gracias. Oh, hermosura. La luna ya se metió. Alabío. 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 Anita. Bravo. Soprale, Anita. Bravo. Soprale, mamá. Esperate, esperate. Te ayudo, te ayudo. No, no te voy a aplastar. No, no te voy a aplastar. Que lo muerda. Que lo muerda. No, bien, mi amor. A ver, despacito. Una, dos. Tres. Otra, amor, tita. Otra. No, no, no. No, no te vas a aplastar. No. Mándale. No, no. Tú muérdela solita, pues. Ahí voy. Bravo. Bravo. Que lo pase. Tres, dos. Bravo. 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 Anita, Anita. Bravo. Bravo. Una, dos, tres. Bravo. yo quiero ya este yo quiero una patita ya este mami 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 ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Quién te lo volaste? ¿Anita? Ella. ¿Cómo se llama? Kiss Es un suéter Es un suéter Un vestido Es un vestido A ver, acá hay otra cosa Mira, acá hay otra Muchas cosas ¡Wow! Sorpresas Son aretes ¡Wow! ¡Mira! ¡Gracias, Cris! Me traje una cama No, ya me voy pues ¡Mami! ¿Qué es? ¿Qué es? A ver ¡Wow! Son unos juguetitos A ver, falta uno Falta uno No, ya no quiero Está lloviendo, mamá A ver Chubona, quiero ver tu labial Chubona Chubona También este Ana piñata Ana, y tú piñata De la princesa De la princesa Peach ¿Quién se lo trajo? Yo ¿Tú lo trajiste? Es tu regalo Eh... Tadeo Para Ana ¡Wow! Muchas gracias Está llena de dulces ¿Sí? ¡Wow! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Tú lo ves? Para ti con mucho cariño ¡Wow! ¡Wow! A ver... ¡Ay, ay, ay! Ya se respondó ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Mii! 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 ¡Un bebé! ¡Wow! A ver, espérame, lo voy a enseñar a mi hermana Es que la tengo en las cosas Tengo muchas regalas ¡Muyos! ¡Muyos! ¡Y un pepe! ¡Muyos! ¡Muyos! Es un pepe ¡Wow! ¡Otra cosa! ¡Muyos! 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 Mira, te puedes enseñar ¡Muyos! ¡Muyos! ¿Cuánto te dieron de dinero, hija? ¿Cuánto te dieron de dinero, hija? Una olla Salud, salud, salud. Ah, son dos billetes de Sanita rompiendo su piñata. Dale, dale, no pierdas el tiro, porque si lo pierdes, perdes el camino. ¡Cante, niño! Ya le hice una, ya le hice dos, ya le hice tres y tu tiempo se acabó. ¡Suscríbete al canal!